Menos mal que te he encontrado aquí Menos mal que te he encontrado amor Yo quiero mi baby baby a bailar Hace mucho no sé decir Eres mi baby no sé si me entiendes así A mi estoy de solo verte amor Baby I love you, I love you baby Ok everybody clap your hands with me Que suenen las manos en esta dirección Vámonos La, 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 la I love you, I love you give me that heartbeat I love you, I love you, I love you Give me that heart, heart, heart Do you know my baby? Tell me, tell me Do you know my love? Tell me, tell me Do you know my baby? You want to tell me, tell me Do you know Yo quiero que me beses Yo quiero que me abraces Yo quiero que me abraces Miao, miao, miao Yo quiero que me beses Yo quiero que me abraces Yo quiero que me abraces Miao, miao, miao Yo quiero que me beses Yo quiero que me abraces ¡Quiero que me comes! ¡Niou, ñiou, jiou! ¡Cómeme, baby! ¡Cómeme! ¡Cómeme, boy! ¡Cómeme, boy! ¡Cómeme, baby! ¡Cómeme! ¡Baby, cómo m addressing! ¡Cómeme, boy! ¡Come about, baby! ¡Cómeme, boy! ¡Cómeme, baby! ¡Cómeme, boy! ¡Cómeme! ¿Cómo, baby? ¡Cómeme, boy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!